En tus grupos me alzardé y en tu arrullo me adormí y dormido me quedé, solo paso y hecho un mil esta noche me encontré en la cartita del avión en la almohada donde a ver me juraste eterno amor un parolito de papel que alumbraste esponí con la luz a mi piel de amoroso para ti a otro lado alumbra soy, te apagaste para mí y yo a puras aquí estoy, solo paso y hecho un fin solo quedé, solo tenía pa' que amor Pato porque eras un mundo de ilusión vuelvo a perder el triste pucho de la luz para aliviar esta amargura grada que hoy me da vos sos linda, vos tenés, pinta, pinta y engrupí vos un mundo prometés y sin darte de feliz vos el traje te adorras con mi ocayo corazón y los de otros que al pasar tu reflejo encandino pero al fin apenas soporolito de papel y una noche en lo mejor chamuscadas de caer cargarás también tu cruz cuando sepas que tenés mucho humo y poca luz por olito de papel solo quedé, solo quedé, yo no tenía pa' que amor Pato porque eras un mundo de ilusión vuelvo a perder el triste pucho del ayer para aliviar esta amargura brava que hoy me da pero aliviar esta amargura brava que hoy me da la próxima amargura brava que hoy me da en la mayor atleta es la buena amargura y también no tiene laепertura brava que hoy me da que en la mayor atleta es la gran amargura que hoy me da en la mayor atleta es la buena amargura y amargura la la amargura de papel